A ver y yo a mí me dicen porque vivo en las alturas, la la la, casi al lado del sol, casi al lado del sol, casi al lado del sol, casi al lado del sol. Llaman y brujos y van, junto a los padres del santo, la la la, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Bueno, esta es una de las actividades anuales que realizamos nosotros, en la cual se nos juntaron dos de estas actividades, que es el estamos unidos y la unión de los pueblos latinoamericanos, con una visión distinta de buscar la unión, como dicen, que es el estamos unidos, generar que muchos estudiantes se sientan felices, contentos, con la multiculturalidad, la multiculturalidad que está sintiendo actualmente y más aún, con la educación y la inclusión. Paigüen significa, en Papugundún, vivir en paz, vivir en tranquilidad. Y la verdad es que lo que ellos entregan, el mensaje positivo de darle la oportunidad a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, de que la vida te da oportunidades, de que efectivamente siempre es posible, que la lucha constante te permite efectivamente salir adelante. Cuando tú ves eso, la verdad es que nos parece maravilloso. Hoy día hicieron una actividad que va en el respeto a las culturas latinoamericanas, que va a darle un espacio al pueblo boliviano, peruano, haitiano, ecuatoriano, venezolano. La verdad es que nos parece fantástico, de que desde el colegio se le entrega a nuestros jóvenes la formación, de que la América es solo un pilar, de que la América morena tiene una cultura similar, de que nos tenemos que respetar todos, de que somos ciudadanos del mundo. Y que esto se haga desde la escuela nos parece extraordinario. Y por cierto, nos sentimos muy orgullosos, el director nos agradecía por haber colocado la amplificación, por haber colocado este gimnasio techado, por haber colocado el escenario, por el esfuerzo que hace nuestro equipo. Y es verdad, hay un esfuerzo grande, pero nosotros damos las gracias por el esfuerzo que hacen desde el mundo privado, para brindarnos este apoyo tan grande a nuestra comuna y entregar este mensaje de fe, este mensaje de transversalidad, este mensaje de hermandad, que creo que es tremendamente relevante. Bueno, mira, nosotros nos tocó el país venezolano, ya. Ahí nosotros teníamos todas las comidas típicas que pudimos hacer, porque es muy difícil la comida venezolana. Y los jugos que son los que toman ellos, que son batidos. ¿Y quiénes han podido aprender con esta feria? ¿Qué cosas? ¿Qué han podido aprender con esta feria? Muchas cosas. Al menos, como te digo, la comida. Es lo que lo más nos costó buscar, hacerlo, porque es difícil. Es muy difícil. Por ejemplo, cuéntanos un poco aquí, estamos viendo las diferentes comidas. Nosotros tenemos estas empanaditas que son hechas de harina de trigo con plátano, ya. Y tiene que rellena con queso mozarella. Y esas son como tipo galletitas, que son hechas también de harina de arroz o, si no, de trigo. Y estos son jugos de maracuyá, o sea, de guayaba. Batidos de guayaba, vamos a hacer batidos de plátano, de frutillas, que son las cosas que, son todos los jugos que ellos más toman. Y, claro, y las salsas. Vamos a hablar contigo, también tu nombre, por favor. Joseph Limpizarro. Joseph, explícanos más o menos, ahora con la salsa, ¿qué salsa estamos viendo aquí? Tenemos salsa de aguacate, como dicen ellos, salsa de morrón, ¿cuál es la otra? Atún. Atún con ajo y es como... Entonces, de cibulet con merquet, con merquet. ¿Ustedes tienen compañeros de distintas nacionalidades en Peguán, ¿cierto? Sí, sí, tenemos haitianos y en nuestro curso hay un colombiano. Ahí pueden aprender también sus costumbres. Sí, sí, es algo que hemos aprendido, aprendimos de sus costumbres y mucho la historia de Venezuela, que en este momento no lo está pasando nada de bien. Todos sabemos los conflictos que hay hoy en día en Venezuela.